Ya empezamos con la filmación La casa Ahí está Como es alfombra tenemos que sacar unos zapatos ¿Ves? Ahí está esto, la cama Ahí está la sala La sala, al fondo está la lavadora Cocina Es el cuarto de julio, ese es el duermo yo Está eso Es el cuarto de Richard Es el cuarto de mi tío Este es el walk-in closet ¿Ves? Ahí está Y este es el baño Y finalmente el cuarto de julio 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 Gracias.